Este que va aquí es Cuadra Encinos Cuadra Encinos Esta es Cuadra Castilla Aquí viene Cuadra Delirio En la chista Toño Alvarado Y el que monta el cerro, Daniel Beltrán Así es el orden señoras y señores, suerte para todos Vamos listo Ahí ya más robo Dos, ya quedó Cuadra, cuatro Último, tranquila más, grido Corre tiempo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, nueve Cuadra, cuatro, nueve Cuadra, cuatro, nueve ¡Arrenque! ¡Aquí está! 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 Aquel tortillo era el zorro y el charro que lo montaba Martín Pérez a un experto los caballos avanzaban y en él y en once cuarenta de Gómez palacio entraba saluda al juez con respeto y la gente lo aplaudió y sus patitas traseras del suelo no despegó su cala fue tan perfecta que muchos puntos sumó el caballo concentrado más extra se acumulaba en los piales y en las colas buena rienda demostraba el aso en su montura no más el humo nos soltaba el redondas devuelado los toros seguían cayendo Miguel Urbina observando de aquel tortillo el talento decide ir a comprarlo mando mando hasta cansas el pencón desde la hacienda de Ramos Oya hasta cansas ahora en la raza luis y miguel dos hermanos discípulos de un maestro del tío baldomen urbina el tordo ya andan luciendo allá por huichita canzas los alamos es el lienzo sereno en las coleaderas en los chutis se recarga el zorro al brincar los toros y rap muro no ni como vi el